¡Hola chicos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Les saluda su Miss Pamela. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de la semana. Así que todos atentos. ¡Listo! Ahora ustedes desde casita me van a acompañar a cantar esta linda canción. ¡Atentos! ¡Listo! ¡Sé que debo ser buen niño! ¡Guitar siempre lo mejor! ¡Banderita bicolor! ¡Banderita del Perú! ¡Tus colores me recuerdan que no hay otra como tú! ¡Cuando miro tus colores tan hermosos como el sol! Sé que dejo ser buen niño y estar siempre lo mejor. Listo, mis amores, después de haber escuchado esta linda canción que nos habla de nuestra bandera del Perú. Hoy día estamos lunes 7 de junio. El Día de la Bandera Peruana se celebra cada 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica que se dio pues en el año de 1880 un 7 de junio. Durante la guerra con Chile, aquel día murió el héroe Alfonso Ugarte, defendiendo el honor de la bandera nacional. Nuestra primera bandera del Perú se creó en 1820 por don José de San Martín en Pisco. ¿Qué color es nuestra bandera? Es roja y blanca. Está hecha por unas líneas verticales, ¿no? Ahora, el color rojo nos recuerda toda la sangre derramada por nuestros héroes. Y el color blanco es la paz. La bandera nacional es uno de los símbolos patrio, por lo que debe de ser honrada y respetada en nuestro país y en el mundo entero. Cada 7 de junio, en todos se recuerdan que en nuestro colegio celebrábamos el Día de la Bandera y cantábamos el, a ver, ¿quién se acuerda? Muy bien, Marcha de Bandera. Vamos a recordar un poquito, ¿te acuerdas? Arriba, 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 arriba el Perú y se enseña gloriosa y mortal, llevando en alto siempre la bandera nacional, ¿no? Así cantábamos, con mucho amor, mucho fervor. Entonces, recuerda que hoy día, 7 de junio, celebramos nuestro Día de la Bandera. Nuestro tema del día de hoy es sobre las regiones naturales del Perú. El Perú es muy hermoso y tiene cuatro regiones. El día de hoy vamos a empezar a estudiar una de ellas. ¿Me acompañas? Hoy día vamos a estudiar el mar peruano. El mar peruano es conocido también como el mar de Grau. El mar peruano es muy grande ya que se extiende desde Tumbes hasta el departamento de Tangna. El mar peruano tiene algunas características. El agua del mar peruano son cálidas debido a la corriente del niño y es fría con la corriente de Jumbo. Sus aguas son saladas. El color de sus aguas va desde verdosa debido al fitoplatón y azulina por la luz solar. La actividad más importante del mar peruano es la pesca. Ahora te voy a comentar un poquito sobre la flora y la fauna del mar peruano. Entre su flora y fauna tenemos el jurel, lisa, caballa, anchoveta, bonito, pejerrey, choro, cangrejo y yuyo. Sus platos típicos. Entre ellos tenemos el ceviche, jalea mixta, chicharrón de pota, parihuela y ensalada de yuyo. Muy bien, el día de hoy, ¿qué hemos aprendido? Ah, muy bien, uno de las regiones del Perú. ¿Y cuál? El mar peruano. ¿Y tú te recuerdas también cómo le llamaban al mar peruano? Muy bien, mar de grau. ¿Y desde dónde comprende el mar peruano? A ver, ¿quién recuerda? Desde Tumbes hasta Tana. Muy bien. A ver, a ver, chicos, ¿y qué color es el mar peruano? Ah, es medio verdoso. ¿Y por qué? Por el fictoplacto. ¿Y tú sabes qué es el fictoplacto? A ver, ese va a ser un reto. Averigua y luego vamos a comentar en clase. ¿Qué más? Ah, también Susagua era medio azulín. ¿Y por qué? Por la luz solar. Muy bien, mis pequeños. Nos hemos informado un poquito más acerca del mar peruano. Listo, nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao, chicos. Cuídense.